saludos mi gente y bienvenido nuevamente a otro vídeo hoy los prometidos de verdad regresamos a papi pincho para caer la tablilla de lajas y claro que nos comen un pinchito y comernos algo verdad la canesita así que vamos para allá la firma de la firma de camisita definitivamente entran los malos así que a ver dónde ponemos la mía eso es el pincho pero usted es súper rico que vas a pedir me vas a dar yo quiero un pincho de pollo eso es el único toque tiene el apoyo sí yo quiero un poquito de sopita y y un poquito pequeño de mollejita me había dejado que no había tenido tiempo de venir por aquí tranquilo muy agradecido te lo que has hecho en verdad es una tuta que nos va a bajar del éxito gracias gracias le hemos dado mucha gente una página para que le den seguimiento en verdad gracias nosotros la tenieron porque no pues el trabajo y todo y como que era una horita pues tú sabes yo sé yo sé pero la había comprado y me la había llevado y tengo que llevarla hoy mismo está mi hermano por ahí sí cuando entré sí permítelo está por ahí para que lo conozcan que hoy es el día libre y uno para acá y mira qué casualidad cuando entré me dijo como que ya te he visto y cuando eso ya ya sé y aquí la preparación es triple tinta la tabilla ¿qué hacemos? sí ahora te la doy a él pide lo que quieras comer y en Puerto Rico también se lo estoy diciendo mira así que me plato gracias te lo agradezco te lo agradezco así que uno crece que con la humildad que ya lo estás haciendo de verdad gracias gracias eso es todo mi amor mira ponme otro pinchito te dije dos ponme que sean tres ¿que sean tres? sí de pollo dos de pollo uno de sel es correcto en el dulce de pastrase también empanadillas claro dale por acá dale por acá que las quinceañitas bueno no por seguro no te vayas ¿tú estás tranquilo? mira mi hermano mi hermano mi hermano estamos a darle aquí gracias gracias eso es triple tinta y tú te vayas amor mira pindecito venil mira eso mira eso aquí este rico se ve como las de bayamón vistecito viste fernil y amor esa es la receta original que no te engañes de bayamón obligado obligado oye es de seguro me había llegado hace tiempo porque no había tenido el tiempo de traerla gracias gracias por el apoyo oye Carlos te estamos siguiendo de verdad no gracias se lo agradece se lo agradece lo estás haciendo la que se va por encima verdad que estamos muy agradecidos por eso ya tú sabes gracias un montón que estamos por ir a comer los hamburguitos del colega ya saluden ahí saluden a la cámara saluden a la cámara saluden a la cámara saluden a la cámara ahí está los del machazo del machazo el machazo no puede venir aquí me enamoro no, no se enamora mi hermano y me lejos mi hermano es muy lindo en estos días puso una camisa una foto así sin camisa ni nada 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 está preparándolo listo rico pues la próxima que viene voy a tener que probar eso seguro la pedir a usted venir amor hoy tiene ganas de pincho ah pues ahí está la pasamos para acá mira le pusiste el mensaje las bendiciones bueno conoce a Albert saluda a la cámara Albert mira que te veo tiene Instagram tiene Facebook y tiene todas las plataformas ¿cuál es el nombre para que te sigan? mi nombre es Albert Arriaga ahí está busquelo busquelo que quiere mi nivel mi nivel está enamorado porque eso no quiere mirar para acá porque es de la casa Jerry ya usted sabe estamos aquí a la bolsa gracias se lo agradece eso ese trabajo que estás haciendo la verdad que hay que tener el don para eso ¿viste? estas son sintomáticas el hombre es rápido ok mira eso 6 a la vez 6 a la vez y estos son los pinchos míos ah mi madre las papitas esas que rico estos son máster ya mira eso ¿se ven ricas o qué? si quieren probarlas ya saben dónde tienen que venir las originales las originales pernil bistec y jamón ay que rico en el GPS solamente pone papi pincho y llega rapidito que sale automático es tipo un máster ya fíjate esto estamos usando aquí activos muchos años que le metieron en Puerto Rico gracias a Dios directamente de Bayamón lado contrario de Daja no, no pero de Bayamón ¿a dónde pasean? en la Palguera en la Palguera en el Trabajo no hay más nada de los mejores lugares en la Palguera gente esto está se ve delicioso ya saben dónde tienen que venir a probarlo y los pinchos a otro nivel son buenos son buenos si los pagas son buenos son buenos ahí es la cosa Riqua se acuerda de ti viste si tremendo mira eso mira que lindo se ve eso mira que lindo se ve eso no le digas lindo se pone colorado si creo que es a él el sandwich la tripleta esa es linda vamos a poner la tripleta esa es linda si mira este rellenito este es de prueba por este peleamos todo el mundo por eso es más que para la prueba va a saber que todo cabe ahora el mundo quiere pelear por él jajaja jajaja mira con la gente quiere dejarlo a dos peces mira cuando pueda vamos a tirar se lo voy mira puede llevarle todas las banderas estas dos son si tomarlas se ven ricos o qué no yo estoy diciendo que se ven riquísimos pero la próxima vez que vengo tengo que probar ese oficial gracias gracias porque de que regresamos que regresamos esta fue la excusa para traer la tablilla ahora pues esas tripletas se ven riquísimas mira que está comiendo carnecita ya no que está comiendo sopita sabes que no puedo comer nada sopita es riquísima y esto que es mollejita que pedí a llevarme molleja sopita y vi que tenían también lo que pedí la otra vez este guajito mi gente quieren ver unos pinchos lindos de verdad mira estos pinchos el pancito el pancito no puede faltar tiene salsita barbecue ay te voy a robar un pancito un pancito menos mira esto salsita barbecue pancito fresco es muy importante tan buenísimo que rico definitivamente están riquísimo lo recomiendo al 100 tienen que venir lo buscan así mismo GPS papi pincho y te llega hasta el Groveland cerquita de Clemon de Davenport viene siendo menos de una hora que es cerca todavía pero tienen que venir a probar esto está chiquísimo pero que me tiro poncho de más me dieron una sorpresita pero yo pedí tres hay que hay cuatro este viene siendo el de este es el de pollo hay otro pancito Carmen si de comer los pancitos no si yo me hiciste ahora te pasas mira el de pollo mira esto que rico vamos a ver estos pinches están a otro nivel que rico están el primero fue de cerdo y este de pollo ¿qué opina Carlos? no están demasiado lo mismo están demasiado están demasiado buenos gente Carlos y su señora aquí apoyando a papi pincho y desde Laja viven en la Florida pero representan a Laja y Cabo Rojo que ya la firmó ya buen trabajo gracias por todo gracias nos vas a ver a menudo aquí vamos chévere vamos a saludar con acá vaya vaya de Morobio yo soy de Morobio traía a Eva acá yo le voy a ver de Morobio no mira no solamente la comida es buena y los pinchos son delicioso es como tratan a todo el mundo él y el hermano a todo el mundo te pasan saludándonos son demasiado de buena gente muy humilde y si tú es así me encanta venir que te traten como si fuera amistad de toda la vida de la familia de verdad que da mucho que decir y no se crean que aquí solamente venden pinchos aquí venden de todo venden a todo venden a todo para que también cita compró mollejas cuajitos vive una persona con morcillas morcillas diferentes clases de fritura diferentes clases de fritura y vi este guineitos en cabeche guineitos en cabeche pero estos pinches están a otro nivel de verdad que sí la ola para todos los lajeños no hay excusa pueden venir firmar la tablilla ya la tablilla está oficialmente aquí y que vengan vamos a apoyar estos negocios y esta gente son demasiado de buenos son súper amables así que vengan y firmen esa tablilla y tienen fotos diablo Carlos te los comiste los cuatro pedí tres me dieron uno por la casa son demasiado buenos dije que me lo iba a llevar y me lo comí los cuatro en mi defensa desayuné bien temprano hoy son las una y media de verdad uno de los negocios que más recomiendo que más me gusta de los que he venido a hacer los reviews es este que está aquí papi pincho no solamente es la comida buena los pinchos son muy delicioso es como te tratan también te tratan como si si fueran amigos de toda la vida de que comparte con ellos todo el tiempo de verdad que la cortesía aquí es demasiado vamos a despedirnos una excusa aquí está tu pueblo mi gente de verdad gracias por todo delicioso como siempre igual para ti de verdad de verdad que estaba mira me comí los cuatro y dije que me iba a comer el dos me comí los cuatro mi niño chedón tú sabes mi cariño mi hermana que es de la del sazón aquí también de verdad de verdad que bien bueno todo nos vemos nos veremos pronto ya cuando venga la próxima la tablita va a estar para si, si, ya va a estar fuertecita ya subí ayer y voy a bajar para el sí voy a los de allá también ah no, seguro nos vemos que tengan buenas tardes gracias gracias te digo de verdad que me encanta venir a lugares así que te traten como es y quiero enseñarte a cosas más mira no solamente venden comida mira venden calcomanera también esa la compramos aquí que también consigue eso bueno carnesito como si se está full si tienen mesita sombra a ver este árbol está aquí una sombrita este tiempo el clima es rico así que está fresco afuera la dirección se la voy a poner por aquí para que vengan y visiten si quieren comer pincho que están demasiado ricos a otro nivel bueno mi gente esto ha sido todo por ahora espero les haya gustado el video acuérdense de suscribirte así me apoyan y así podemos seguir haciendo estos videos no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales tanto en facebook instagram twitter y tiktok como carloshbga tv y ahora sí será hasta la próxima y tiktok y tiktok y tiktok y tiktok Gracias.